Bueno, vos sabés que María Elena y ellas que están en más contacto, ya están abriendo en un horario un poco más reducido el tema de la biblioteca y todo eso, me tiraron la idea de hacerlo de manera virtual. Yo medio que al principio medio que no lo veía posible porque, bueno, todos teníamos la esperanza de que se levantara pronto la cuarentena, pero bueno, como todos sabemos, se va alargando y quizás se alargue un par de días más. Así que, bueno, me tiró la idea de esto, estuve investigando, yo tengo a Cati que está estudiando en la Universidad de San Luis, y bueno, con todo esto de la cuarentena se tuvo que venir acá en Valle, informándome sobre las formas que ellos asisten a clase, de forma virtual. Entonces me contó que había una aplicación que se llama Zoom, que es una teleconferencia que pueden los chicos seguir la clase desde su casa, desde una tablet, desde la computadora, desde un teléfono, y interactuar conmigo, que voy a ser el que va a estar a cargo de la clase, y interactuar con los otros compañeros que están ahí, pero desde su casa. De una manera ordenada, es una plataforma bastante segura, no se corta, y bueno, también un poco porque, como todos sabemos, las clases van a ser lo último que va a volver, los chicos por ahí ya se aburren, están cansados, y me pareció también una buena idea para que, como el taller va a seguir siendo los sábados, entonces por ahí, los chicos están una hora ahí, se despejan, después les quedan los ejercicios para practicarlo en la semana, en algún momento que dejen de estudiar, o que dejen de hacer sus cosas habituales todos los días, vemos la posibilidad de hacerlo de esa manera, y la verdad es que ha tenido bastante repercusión, bastante repercusión porque, al no ser presencial, también podemos llegar gente que no es del Valle, que por ahí a mí me llamaban, o de la Bulache, o de Cautivo, o de otros pueblos, y yo les decía que por ahí es difícil ir hasta allá, porque a lo mejor hay dos alumnos, tres alumnos, cuatro alumnos, y uno tiene que moverse, y lo dificulta, y ahora con esto que es virtual, nada, lo pueden hacer desde su casa. Me parece una idea genial, esto también se va a ir seguramente replicando en otros talleres de la Biblia, después vamos a hablar con María Elena, porque había una idea de, bueno, probar con voz, tipo especie prueba piloto, y ver qué es lo que pasa con otros talleres, como por ejemplo el italiano, que también tranquilamente podría hacerse desde la casa. Puntualmente con tu taller, en las ediciones anteriores se había trabajado muy bien, fueron un éxito, muchos chicos que se prendían, no solamente al de guitarra, sino también al ukelele, y que después se iban pasando, ¿no? Probaban un poco con ukelele, probaban un poco con guitarra. Sí, yo creo que, como decís vos, creo que, gracias a Dios, el taller anduvo recontorre bien, yo, bueno, vos estuviste presente en el cierre de los talleres, los chicos se anotaron sin saber absolutamente nada, y terminaron tocando solos, yo, imagínate, súper orgulloso, súper agradecido de la biblioteca, a los medios, porque han estado siempre, han estado presentes, y como vos decís, esto no van a usar como conejillo de indias, ¿viste? Pero bueno, me parece que también, a mí también me sirve, porque uno también está encerrado, uno también tiene ganas de relacionarse, y qué mejor que hacerlo de esa manera, para también cuidarnos, y que se cuiden los chicos, también es un, yo pensaba ayer también, que también es una buena oportunidad para que el padre, o la madre, del chico, porque como vos sabés, ya no han notado chicos chicos también, por ahí puedan compartir la clase, y el padre ayudarlo ahí, y compartir algo que, que es lindo, que es música, que hay que aprender a tocar un instrumento, ayudarlo, si estamos todos en la misma, si estamos todos guardados, quien más, quien menos, puede salir un poco, pero en definitiva, estamos todos en cuarentena, y me parece también una buena oportunidad para, para, para fortalecer esos vínculos, que por ahí, uno por trabajo, por obligación, pierde con sus hijos, me parece que también, está buena la idea esa, como vamos a decir, la vuelta, tú eres una de esas. Sí, también a mí me parece genial, porque, cuando vamos a tomar clases de guitarra, de canto, de lo que fuere, el niño va solo, no va con los papás, bueno, ahora aprovechamos, y van aprendiendo, en el paso a paso, en el día a día, una de las preguntas que nos hacían, cuando vos publicabas en redes sociales, esta propuesta, era, ¿qué ocurre con los chicos, que no tienen instrumento? Porque cuando van a la clase, el chico, en el hipotético caso, de que no lo tenga, vos les facilitas el instrumento, en este momento, podríamos decir, que es excluyente, ¿no? Si no tienen instrumento, no podrían hacer esa clase. Bueno, por ejemplo, a mí me han llamado, muchísimos madres, entre ayer y hoy, que me preguntan, si se pueden anotar, después que pase el tema, en la cuarentena, entonces yo le dije, sí, o sea, la modalidad va a ser la misma, que la del año pasado, los contenidos, son exactamente los mismos, puede cambiar, en algunos temas, que se yo, porque bueno, los chicos, son consumidores, de música, y van agarrando, todo lo que sale, lo escuchen, más ahora que están guardados, todo el día, imagínate que salen temas, todos los días nuevos, pero en sí, el contenido, va a seguir siendo el mismo, ¿qué pasa con el tema, de los bukeleles? Hay muchos de los chicos, que se anotaron, el año pasado, que han dejado, y tienen su bukelele, que no lo usan, hay muchísimos, y muchísimos, porque, yo he ido a comprar, a casas de litro doméstico, acá, y bueno, los mismos comerciantes, hemos dicho, mirá, he vendido una cantidad, impresionante de bukeleles, pero, es la conversación, que tenemos siempre con vos, por ahí, los padres, se lo compraban, como un juguete, y en realidad, es un instrumento, este, entonces, hay mucha gente, que lo tiene, el instrumento, nuevo, porque lo usaba, muy poco, porque se anotó, y dejó, yo anoté, el año pasado, no sabía decir, tener una cifra, pero deben, se deben haber anotado, fácil, entre 30 y 40 chicos, y han dejado bastantes, han dejado chicos, que ya tienen instrumentos, algunos los han vendido, otros tienen encajonado, hoy con las redes sociales, publican, en los grupos de comprimenta, o en el mismo Facebook, y te van a aparecer, quien lo quiere vender, a mí, continuamente, me están preguntando, si hay alguien que tiene una guitarra, otros me preguntan, este, a quien se la puedo vender, yo las trato, los trato de ofrecer, los contacto, este, casualmente ayer, también me escribieron, de una chica, que quería vender una guitarra, por el momento, va a ser excluyente, porque no podemos salir de casa, esa es la idea, pero, pero, la mayoría de los que están anotados, tienen el instrumento, tienen el instrumento. Bien, y si no, vos podés facilitarles, la adquisición de alguno, porque esto que vos nos decías, podés hacer de nexo, para, eh, alguna de las, de los chicos, que estén interesados, y aquellos que han dejado. Nos queda pendiente, Gustavo, para, para otro momento, una nota, en la que hablemos de, aprender, los grandes, eh, no los chicos, los grandes a diferenciar, lo que es, la música en sí, y cómo se trabaja, como disciplina, y como manifestación artística, de lo que es la música, para, momento de diversión, y como vos decías, los instrumentos como juguete. No, todos los que estamos, eh, inmersos en el mundo de la música, hemos sufrido, este tipo de cosas, ¿no? Eh, gente que realmente lo toma, como lo que es, una disciplina artística, y otros que, bueno, lo toman por un enamoramiento, de un corto tiempo, y luego esto, esto queda como, como cualquier otro pasatiempo, como cualquier otro hobby. Así que nos queda pendiente, esa charla. Sí, 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 yo quiero invitar, aprovecho la oportunidad, que me diste el ciego, hay mucha gente, que se ha notado en el taller, el año pasado, y que por ahí ha dejado, porque le da vergüenza, porque, le da vergüenza que a lo mejor, otro aprenda más rápido, o que las cosas le salgan, a uno, no todos somos iguales, a uno lo va a aprender, depende a lo que practique, si vos practicas mucho, en dos días, te va a salir ejercicio, ahora si lo practicas, diez minutos por día, capaz que en una semana, entonces, no van todos, de la misma manera, progresando, y hay mucha gente grande, que por ahí, le da vergüenza, o estar enfrente de alguien, tocar enfrente de alguien, entonces, por ahí también está buena, la idea de esta, porque lo pueden hacer, solamente de su casa, de ellos, o sea, sin nadie alrededor, obviamente, con que hablar, no tienen que hacer nada, si quieren, bueno, la plataforma tiene abierto el chat, para interactuar con el profesor, con los otros compañeros, pero si quieren, no pueden hacer uso de ellos, y que pueden estar en su casa, aprendiendo, sin la vergüenza, de estar delante de otros, me parece también una buena idea, digo, por ahí puede llegar también, a sumar más gente.